... ...la tradición creo yo que siempre es cultura... ...y tenemos que impulsarla para que siga adelante... ...para que no se pierda... ...es toda la vida, trabajando aquí, toda nuestra familia... ...desde los orígenes del bisabuelo... ...de hecho hay material nuestro... ...en la exposición de Universal de Sevilla... ...en la plaza de España, ahí solería nuestra... ...ya entonces se fabricaba... ...el tipo árabe es geométrico... ...y viene desde entonces... ...desde la tradición de los siglos XIV y XV... ...lo hemos vendido en el mes de agosto... ...para la mezquita de... ...de la familia del Jeque al Marzuc, en Cubay... ...se ha vendido también para el Palacio Real... ...en Salé, en Marruecos... ...para la familia Real... ...luego en Rusia también hemos vendido para... ...era una mezquita... ...porque con el azulejo exportamos mucho... ...hemos llegado a un 30% de la producción se ha exportado... ...dentro de la cultura española, sevillana... ...pues se hicieron modelos diferentes... ...inspirados en la naturaleza... ...hay flores, son motivos más curvilíneos... ...una vez que ya se ha cocido, o sea... ...el barro preparado y entra... ...lo que es el bizcocho en el horno... ...y sale del horno y ya está cocido... ...pues la... ...la aplicación del esmalte a la pieza... ...es la que se hace de manera manual, una a una". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!